Falta poco más de 100 días para la ceremonia de canonización de Monseñor Óscar Alnulfo Romero. El periodista Max Villalta nos va a presentar detalles de una actividad que se llevará a cabo, una peregrinación, una nueva que se llevará a cabo en honor al primer santo salvadoreño. Le presentamos los detalles en la siguiente nota. El arzobispado de San Salvador se prepara para una serie de eventos religiosos en honor al acto de canonización del beato Óscar Alnulfo Romero. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos. El próximo santo salvadoreño nació el 15 de agosto de 1917 en el municipio de Ciudad Barrios del departamento de San Miguel. En 1931 entra al seminario menor. Posteriormente, en 1942, se ordena como sacerdote. Luego, en 1977, es nombrado arzobispo de San Salvador. Pero el 24 de marzo de 1980, es asesinado en la capilla del Hospital Divina Providencia. En 2015, es beatificado en San Salvador. El 8 de marzo de este año, el Papa Francisco firmó el decreto que reconoce el milagro por intercesión, atribuido a Monseñor Romero, y que es necesario para su canonización. El cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez mostró el documento que permite al beato salvadoreño subir a los altares. El boletín oficial del Vaticano, este italiano, indica que hay 12 nuevos santos. Y la vista tiene dos nombres, primero, Pablo VI y Monseñor Romero. El 19 de mayo, a las 6 de la mañana, las campanas de las diversas iglesias católicas sonaron en todo El Salvador, tras conocerse la Buena Nueva, la fecha y el lugar de la canonización del beato salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, junto a otros beatos de la iglesia. A 103 días de llevarse a cabo la canonización del beato Oscar Arnulfo Romero, el arzobispado de San Salvador anunció la segunda peregrinación en su honor, la cual han denominado Caminando con San Romero para construir la paz. El Papa Francisco cree que este país puede lograr la paz si tomamos en serio a Romero. Él lo cree firmemente. Es la misma oportunidad porque es su canonización. Esta caminata es la manera más linda de decir si podemos con Romero lograr la paz, que es el lema de esta caminata. Este año haremos la inscripción por cada diócesis y tendrá un valor simbólico de un dólar. Los que quieran obtener también el kit del peregrino lo podrán adquirir con una ofrenda de cinco dólares. La procesión se desarrollará por tres días. Se recorrerán un aproximado de 159 kilómetros a pie que iniciará el jueves 2 de agosto con una misa en Catedral Metropolitana y luego iniciará la peregrinación sobre la carretera Panamericana hasta la parroquia de San Rafael Cedros en Cuscatlán. La segunda etapa del recorrido religioso continuará el viernes 3 de agosto desde San Rafael Cedros hasta Chapeltique en San Miguel. El último día, sábado 4 de agosto, el recorrido en el oriente del país será en San Miguel desde Chapeltique hasta Ciudad Barrios donde se oficiará una misa de acción de gracias en la parroquia Beato Oscar Romero. No es solamente caminar, es también llevar en oración y sobre todo pedir por la paz de nuestro país que tanto necesitamos. Hay tres formas de hacerlas que nosotros proponemos. Una, la hemos llamado por etapas. Si alguien puede comenzar de Catedral a Ilopango, un ejemplo, no lo puede hacer, no hay ningún problema. Otros lo pueden hacer por día. Yo voy a caminar desde San Salvador hacia San Rafael Cedros y lo otro que proponemos es hacerla completamente. En la caminata darán acompañamiento las autoridades de la Policía Nacional Civil, así como los elementos de la Cruz Roja Salvadoreña, para atender cualquier emergencia que se presente en el recorrido. Hay una combinación de personal de tránsito con seguridad pública para que se sientan confiados en la zona donde van a pernoctar, igual en todo el recorrido. Estamos trabajando en un plan contingencial, estamos preparando la activación de aproximadamente 15 seccionales que están en todo el recorrido, activando nuestro centro de operaciones institucional. El Beato Romero será elevado a los altares por el Papa Francisco en una ceremonia que tendrá lugar en la Plaza de San Pedro, en Roma, el 14 de octubre de 2018. Max Villalta, TCS Noticias.